Bueno, en este podcast vamos a ver una de las herramientas más increíbles de Photoshop y más mágicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo Photoshop es capaz de eliminar cosas como esta en una textura, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la foto de una metralleta y queremos eliminar esta parte, ¿no? ¿de acuerdo? Lo primero que hemos hecho es traer la metralleta aquí y hacerle una máscara y rasterizarla, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos esta metralleta, la hemos colocado aquí, hemos seleccionado todo el fondo y le hemos creado una máscara, ¿de acuerdo? Luego hemos rasterizado la capa, entonces esto ya lo hemos hecho aquí. Entonces, ahora el objetivo está en quitar esto y, por ejemplo, quitar estos agujeritos. Vamos a empezar por lo fácil que es quitar estos agujeritos. Entonces, tenemos este grupo de herramientas de aquí. El pincel corrector puntual es un pincel que mágicamente yo voy pintando sobre los agujeritos y automáticamente van desapareciendo. Por ejemplo, Photoshop interpreta los píxeles que tiene alrededor y simula una zona limpia, ¿de acuerdo? El pincel corrector funciona con el Alt. Yo tengo que clicar en una zona limpia. Entonces, este pincel va a hacer algo parecido. Vale, va a recalcular los píxeles y lo va a hacer un poquito mejor. Va a suavizar bastante. Esta herramienta es parecida al tampón de clonar que teníamos aquí más abajo. El tampón de clonar también con el Alt defino una zona. Y lo que hace el tampón de clonar es clonar exactamente lo que hay en esta zona. Pero el pincel corrector lo que hace es algo parecido al tampón de clonar pero suavizando un poco más. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, para eliminar esta pegatina podríamos utilizar cualquiera de estas tres. Realmente, para eliminar esta pegatina yo lo puedo hacer con el parche. ¿De acuerdo? El parche tiene la configuración aquí de que puede estar según el contenido o normal. Lo dejaremos en normal. Y entonces ahora nosotros seleccionamos esta zona. Fijaros que esto es una selección ahora. Por lo tanto, yo podría realmente coger la selección rectangular. Seleccionar esta parte y decir que actúe como parche. ¿De acuerdo? Y traerla a una zona limpia. Por ejemplo, aquí. Entonces, Photoshop recalculará los píxeles. De manera por arte de magia, prácticamente. Y después puedo tener una imagen totalmente nueva. Estas cosas me van a ser bastante útiles para retocar aquellas cosas que no quiera tener en mi imagen. Como por ejemplo, esta zona. Hemos aprendido herramientas muy sencillas que nos van a ser de gran ayuda siempre y cuando la capa esté rasterizada. ¿De acuerdo? Cuando una capa es objeto inteligente, estas herramientas no van a funcionar. ¿De acuerdo? Ya sea por una cosa o por otra. ¿De acuerdo? El parche. Antes de continuar, tengo que rasterizar la gava. ¿De acuerdo? Bien. Pues nos vemos en los próximos podcasts. Donde seguiremos viendo opciones fantásticas como estas. Hasta ahora.